Buen día, hoy vamos a mostrar este controlador wifi para el rollo LED RGB Conecta con el rollo, conecta con la fuente y mediante una aplicación que acá la tenemos en el celu Cambiamos de color, ahí voy a mostrar un poco, ahí ven como cambia Vamos a poner un verde, ahí tenemos rojo, rosa Acá podemos subir y bajar el brillo del rollo, se pueden grabar colores, se puede apagar y prender el rollo Acá voy a mostrar algunas funciones, por ejemplo, que va cambiando solo Ahí tenemos otras, con flash, cambiando más rápido, más lento, acá se puede bajar la velocidad y subir la velocidad Tenemos esta función micrófono, que depende el tono de voz, va cambiando de color, más fuerte, más lento Bueno, ahí estamos mostrando, este producto lo vendemos con el rollo incluido o aparte del rollo Y espero que les guste